Hola, hola mis amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más con su amiga Liz. A petición de una de ustedes, perdóname hermosa, mi teléfono anda dando las últimas y pues a veces me borra todo. Pero no pude guardar tu comentario, pero te voy a enseñar dos maneras de multiplicar tu suavizante de telas. Así es de que quédense conmigo y vamos a aprender esto. La primera idea que te traigo va a llevar bicarbonato, vinagre, sal y el suavizante de telas y por supuesto agua. Vamos a poner medio litro de agua tibia y le vamos a estar agregando, mis hermosas, una cucharada sopera. Ya saben, con la que nos comemos nuestra sopita de sal. Vamos a disolverla bien, bien, muy bien. En estas dos maneras que te voy a enseñar a multiplicar tu suavizante de telas. Te va a dejar tu ropa limpia, le va a quitar malos olores, se la va a desinfectar. Te va a hacer rendir tu dinero, lo puedes hacer para vender, ya sabes, mis hermosas. Y es una excelente idea. Le vamos a poner cuatro cucharadas soperas de bicarbonato. Y vamos a revolver muy bien el bicarbonato a que se deshaga. Bien, 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 mis amigas. Se nos va a disolver muy bien. Como te comentaba, pues vas a economizar y vas a obtener más producto a muy buena calidad. A muy, muy buena calidad. Este suavizante es de 700 mililitros. Te recomiendo que sea nada más suavizante de telas, como este de suavidad y fragancia, nada más. Que sea el puro suavizante de telas de tu preferencia, de la marca que tú quieras. Le vamos a agregar aquí en el agua tibiecita todo al suavizante. A incorporar muy bien. También le vamos a estar agregando un litro de agua, pero pues vamos a aprovechar. Y vamos a enjuagar la botella, disculpen mis amigas, a enjuagar la botella del suavizante con el agua que le agregamos. También vamos a ocupar medio litro de vinagre. Para agregárselo. ¿Cuántos vamos a obtener de esta preparación? Vamos a sumar los litros. Fue medio litro de agua. Luego un litro, son litro y medio. 700 mililitros del suavitel. Dos litros doscientos. Y medio litro de vinagre que vamos a agregar poco a poco. Recuerden que el bicarbonato y el vinagre hacen efervescencia, sueltan químicos. Y mis amigas, hay que usar nuestro cubrebocas. Ay, que no se nos suba, que no se nos suba. Hay que ser chonguitos, porque recuerden que ya nos han pasado en otras mezclas que su amiga Liz se aloca y le echa todo y bueno, se nos olvida. Poco a poco vamos a esperar a que baje la espuma. Lo vamos a seguir agregando poco a poquito, poco a poquito. Y vamos a ir esperando a que la espuma baje. Voy a cortar un tantito para que vean cómo va a bajar la espuma. Bien mis amigas, miren ya pasó un ratito, la espuma ya va hacia abajo. Y le vamos a agregar así, poco a poco el vinagre hasta completar el medio litro. Es no es mal que haga efervescencia. Pero procura que en cuanto veas que sube, hay que bajarle a poner el vinagre. Bueno, le voy a terminar de poner el vinagre, es muy poquito. Y regreso con ustedes para que lo envasemos. Bueno mis hermosas, miren aquí ya le puse todo el vinagre. Si se te va a hacer así, si te va a subir. Es lógico que haga efervescencia por el vinagre y el bicarbonato. Pero no te vas a arrepentir. Aparte de que el vinagre nos va a ayudar a que nuestras lavadoras no conserven el jabón. Ahí se vaya quedando pegado y se vaya haciendo feo. Utilizando el vinagre también al enjuague, nos ayuda a suavizar bastante la ropa. Y como te decía, con el bicarbonato va a deodorizar muy bien. Y hacer que se potencialice y persevere el olor del suavizante que tú hayas utilizado. Mira, así es como nos quedó nuestro jabón. Mi recomendación es aquí que nuestro jabón, mis amigas. Nuestro suavizante fueron 3 litros casi lo que nos salió. Lo vací en este grande porque pues hace espuma. No lo tapes, mis amigas, por favor no lo tapes hasta que la espuma baje. Entonces si ya la tapas. La mezcla no se te va a separar y te va a quedar muy bien para tu ropa. Utilízala como utilices tu suavizante de telas de la misma manera. Y vas a saber que vas a quedar muy convencida. Y vámonos con la segunda preparación. Bueno, pues la segunda preparación de cómo multiplicar nuestro suavizante de telas es muy fácil. Vamos a poner medio litro de agua. Ahora, le vamos a poner sal porque yo quiero que se consorban los olores. Una y dos cucharadas rasadas de sal soperas. Y le vamos a estar agregando ácido cítrico. El ácido cítrico nos va a servir para suavizar la ropa, los malos olores. Es natural. Una, dos, tres y cuatro y cinco cucharadas de sal. Como te comentaba mis amigas, el ácido cítrico es natural. Nos va a ayudar a suavizar nuestra ropa, a quitar malos olores y va a quedar muy bien. Esta preparación es más rápida. No vamos a echar agua caliente. Enseguida le vamos a agregar el suavizante. Ya saben, tiene que ser suavizante de telas. No, este, del que sea fácil planchado ni nada de eso. Nada más el puro suavizante de telas. Y el litro de agua. Agarro una poquita para sacar lo que quedaba en la botella. Y ya aquí, ¿qué nos resta nada más mis amigas? Revolver perfectamente bien los ingredientes que se integren. Y de esta manera obtienes un suavizante de telas buenísimo. ¿Cómo lo vas a utilizar mis amores? Nada más vas a agarrar y lo vas a poner en tu lavadora o en tu tina de ropa. La cantidad de suavizante que tú normalmente utilizas. Te va a quedar muy bueno, muy potencializado. Y lo multiplicamos. Bueno, ya que está así, lo único que nos resta mis amores es envasarlo. Este fue más rápido, de verdad es una preparación muy rápida. Porque se disuelve fácilmente. Miren, 3 litros. Bueno mi preciosa, te dejo aquí. Dos maneras en que puedes multiplicar tu suavizante de telas. Sin que pierda su aroma, que obtenga más beneficios y te pueda servir. Mira. Así es. Bueno, como siempre mis amigas ya saben, un placer estar aquí con ustedes. Miren, nos quedó muy bonito el color también. Como saben mis hermosas, un placer estar aquí con ustedes. Les dejo la preparación con vinagre y bicarbonato. Les dejo la preparación con ácido cítrico. Y que Dios me las bendiga y las cuide en su camino. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!